Música Yo tengo que reiterarte que ese es un tema que va a manejar la justicia Yo como presidente de la república no voy a intervenir Música Música De reforma constitucional a través de una asamblea constituyente Para desmantelar un sistema político que hoy está blindando a la impunidad Que hoy está blindando a la corrupción Y eso incluye disminuir el tamaño de la asamblea Disminuir la cantidad de diputados Disminuir el presupuesto de la asamblea Que no vamos a permitirle a la asamblea que se lo incremente como le da la gana ¿Qué va a pasar con el canal? Música Este año Colombia no está haciendo absolutamente nada Venezuela no le importa lo que pase con las personas que salen de allá Y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno americano Pero lo justo es que este tema se ha tratado de manera multilateral No que Panamá tenga que carregar con todo Música ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurre? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita Música 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 Música